No quiero nada más Desear me hace mal Nunca basta el amor Peor es esperar lo mejor Nunca basta, nunca basta Por eso quiero reírme más No quiero nada más Me tienta no necesitar Nunca basta el amor Y tanto placer acaba Nunca basta, nunca basta Por eso quiero reírme más Reírme más Lo que más quiero es reírme más Ser sorpresa de felicidad Reírme más Tener tiempo y perderlo ya Reírme más Lo que más quiero es reírme más Despertarme para soñar Reírme más Porque la muerte es un absurdo fin No quiero nada más Desear me hace mal Nunca basta el amor Peor es esperar lo mejor Nunca basta, nunca basta Por eso quiero reírme más No quiero nada más No quiero nada más Me tienta no necesitar Nunca basta el amor Y tanto placer acaba Nunca basta Nunca basta Por eso quiero reírme más Reírme más Lo que más quiero es reírme más Lo que más quiero es reírme más Ser sorpresa de felicidad Reírme más Tener tiempo y perderlo ya Reírme más Lo que más quiero es reírme más Despertarme para soñar Reírme más Porque la muerte es un absurdo fin No quiero más Reírme más Gracias por ver el video.